Y también parar un poco porque dicen que yo estoy distraído porque me quiero a Europa, de Europa yo no tengo nada, simplemente dije mi sentir que yo si algo tenía una ilusión era de poder irme a dirigir a Europa, pero parece que eso me lo toman siempre a mal, esa es mi inquietud que yo tengo desde siempre, pero digo no, no tengo nada, estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto aquí con el Club León, con el apoyo que me han dado Jesús, su papá, don Jesús Martínez y luego bueno, pues el equipo está bien dentro de todo, pero creo que yo pediría mucho que ya pararan lo de mi renovación cuando yo ni preocupado estoy por ella.